Al ver toda su trayectoria, estaba yo pensando en su viaje espacial como algo que seguramente fue muy rápido, que fueron 7 días, pero usted ha tenido más de 36 años para pensar y repensar y volver a contar lo que vivía esos días. ¿Cómo lo ve usted? Pues son cosas de la vida. Sí, los viajes espaciales en mi época eran cortos para los estándares que existen hoy. Pues recordemos, por ejemplo, el primer viaje espacial, el de Yuri Gagarin, solamente le dio una vuelta a la Tierra y en menos de dos horas despegó, estuvo en el espacio y regresó. Sí, claro. Pero fue un gran paso, algo nunca visto y por eso siempre se le recuerda a Yuri Gagarin como el primer ser humano que fue al espacio. Después fueron otros, y digamos a quien más recordamos es a Neil Armstrong, que fue el primero que caminó sobre la Luna ya en 1969, ocho años después, que todo comenzó con Yuri Gagarin. Y claro, conforme pasaban los años, los viajes duraban un poquito más, pero eran un día, dos días, tres días alrededor de la Tierra. Ya en la época de las misiones Apolo, pues fueron un poquito más largas del orden de, pues de diez días, doce días, porque tardaban tres días en llegar, se quedaban dos, tres, cuatro días en la Luna y luego otros tres días para regresar, pues está muy lejos la Luna, ¿no? Sí, claro. Y después viene la era de los transbordadores espaciales, en donde los viajes duraban en promedio una semana alrededor de la Tierra. Claro, claro. A ver. Cosa muy distinta a la de hoy, porque ya existe el laboratorio este que se llama Estación Espacial Internacional, en donde los astronautas, la mayoría se queda varios meses antes de regresar a la Tierra. Y para usted, ¿qué es ese recuerdo que ha repetido a lo largo de treinta y seis años? Lo cuento y lo vuelvo a contar como si acabara de pasar. Pues, pues no sé. A veces no lo creo. Yo creo que se necesita mucha paciencia. Paciencia. Y cariño por el trabajo que uno hace. Claro. Se necesita control mental. Se necesita mucha tolerancia, porque no solamente es dar la conferencia, sino atender a muchas personas después de la conferencia. Y tiene uno que entender que para muchas personas puede ser un momento importante. Porque si uno lo que busca al dar una conferencia es no solamente platicarles lo que uno vivió como experiencia personal, sino dejar algo, sembrar motivación, esperanza, deseos de superación. Si uno tiene muy claro ese objetivo, también tiene que entender que al terminar la conferencia es muy probable que varias personas se quieran acercar y uno tiene que convivir con estas personas y atenderlas. Y la verdad eso a uno le da mucha satisfacción. El sentir el cariño, el afecto y probablemente admiración de personas es lo que le da a uno a uno. Es como si te recargaron las pilas. Porque dices tú, bueno, es que mi trabajo de algo sirve. Claro. No te ven como, ay pues, pues sí, fue al espacio. ¿Y qué? No. Obviamente sí existen esas personas. Sí. Pero también existen las que valoran tu esfuerzo, lo que has hecho, lo que significa para la historia del país y te lo demuestran con cariño. Son personas muy generosas. Que tú seas el personaje, que tú seas el que está en el escenario, o que tú seas el que recibe los aplausos, es una cosa. Pero también la gente que participa, pues es parte del espectáculo. Porque es como un partido de fútbol. ¿De qué sirve que veas a unas personas corriendo en la cancha si todo el público que está ahí no los está acompañando? Todo es cuestión de equipo. Y eso es lo que tenemos que entender. Claro. A ver, pararnos un poco más precisos. Más allá de nuestro histórico astronauta mexicano, ¿quién es Rodolfo Neribela, el ser humano, el hombre? Pues uno más. Un ser humano más que le tocó nacer, que no me pidieron permiso de si quería venir o no al mundo, pero llegué. Llegué. Llegué y gracias a Dios, en el seno de una familia que me dio cariño, que me enseñó el camino de la educación, de los valores, de las tradiciones mexicanas. Porque yo sí me siento muy mexicano. Yo hacía mis piñatas de niño, mis tías que eran profesoras, teniendo tantos sobrinos, cada Navidad querían que yo fuera a adornar el árbol y a poner el nacimiento. ¿Y sigue poniendo árbol y nacimiento en su casa o ya no? No, ya no. Era algo que hacía con mucho cariño para mis tías, porque además me daban mi propina. Sí, y cuando uno está chiquito, pues quieres comprarte tus chocolates y tus cosas, pero lo hacía yo con mucho cariño. Y además me gustaba cantar mucho. Me tocó la época de Pedro Infante, me tocó la época de Jorge Negrete y yo cantaba mucho. Yo creo que me equivoqué de carrera. Sí, sí, yo creo que sería más famoso que muchos cantantes del momento, si es que hubiera tomado clases de canto, obviamente, porque todo requiere de trabajo, no solamente que quieras, ¿verdad? Claro, y en esas decisiones, por ejemplo, yo veía una entrevista donde decía, mi mamá, su mamá de usted, le pidió llorando que no fuera al viaje espacial, pero usted fue. ¿Qué le dijo su mamá cuando regresó del viaje? Ah, pues estaba feliz, porque ya había yo regresado, porque vio que no me pasó nada. Estaba feliz, estaba súper orgullosa, muy contenta, y mi padre también. Mi padre, al principio, a pesar de que siempre fue muy cariñoso y siempre me ayudó con sus consejos, cuando le dije, voy a concursar, como que no me hizo mucho caso, como que pensó, no, pues está bien difícil, qué bueno que mi hijo quiere concursar, pero pues a lo mejor no lo logra, como que no, digamos, no me echó porras, así ya. Lo logró y eso va a estar ahí siempre. Pero ya cuando vio que yo estaba cerca de la meta, no sabes, se llenó de emoción y de entusiasmo, él estaba feliz, y yo creo que mi mamá era la que se preocupaba. Y ya cuando les dije en la noticia, gané, mi padre se fue hasta el techo, de emoción, y mi mamá es la que lloró, la que me dijo no vayas, sí. Pero fueron, fueron a ver el lanzamiento, la NASA los trató de maravilla, fueron por ellos al hotel, en una camioneta, los llevaron a donde podían ver el despegue de la nave, y después los llevaron de regreso al hotel, los trataron muy bien, y además con un traductor, con una persona que hablaba español, para que no se perdieran de nada. A ver, yo antes de terminar, que ya se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle, ¿después de una experiencia así, cambia la percepción que tiene de la vida y de la muerte? Yo creo que va cambiando en todos nosotros, conforme pasan los años. Sí, hoy que diría que es la vida. La verdad, si yo pudiera escoger, pues me gustaría tener siempre, siempre, siempre unos 35 años, me gustaría mucho, si me preguntaran, o si existieran los vampiros, por ejemplo, que me chuparan la sangre cuando yo tuviera 35 años, para ser eternamente joven. Pero pues, ni modo, el tiempo pasa, y yo creo que vives mucho de los recuerdos, del cariño de la gente que has conocido, muchos ya se han ido, y sabes que te va a tocar irte, sí, me da miedo, me da cierto temor, no es algo agradable, no es algo que deseo, pero sé que va a ocurrir, y para que me pueda ir a gusto, pues trato de disfrutar la vida lo más que se pueda, con cierta modestia, sin ambicionar cosas superfluas. ¿Tú crees que me interesa tener un yate, una avioneta, tener 10 departamentos, una mansión con alberca? No, esas cosas no me interesan. A mí me gusta, sí, me gusta viajar, me gusta contemplar el mar, me gusta a veces ir a ciudades que tienen parques tipo bosques, por ejemplo, me gusta mucho, no he ido muchas veces, pero afortunadamente lo puedo hacer, me gusta mucho caminar por un parque muy grande, que hay en el centro de Berlín, o por un parque tipo bosque, porque es inmenso, en la ciudad de La Haya, la capital de Holanda, y desde luego ir de vez en cuando a Inglaterra, porque me traen muchísimos recuerdos, porque todavía tengo amigos que hice, cuando yo estudié allá mi maestra y mi doctorado, algunos ya se murieron, me gusta ir a la calle donde yo viví, donde una viejita rentaba cuartos a estudiantes, y la casa ya la vendió, ya es propiedad de otra persona, pero me gusta ir, y veo la casa, pues desde el otro lado de la banqueta, con el miedo de que a lo mejor llamen a la policía, de que digan, ya hay una persona sospechosa, pero es que son los recuerdos, me gusta regresar al campus, a la universidad, ver dónde está la escuela donde yo estudié, y lo mismo en México, me gusta de repente ir a la ciudad universitaria, donde nadie sabe quién soy, porque pues ya sin pelo, y todo viejo, pues ya ni saben quién eres, ni caso te hacen, y si pueden hasta te empujan, pero es bonito, yo creo que lo más importante, es dar las gracias, de que uno ha logrado vivir tantos años, porque hay personas que no tienen esa fortuna, vivir tantos años, y tener tantos recuerdos, y seguir conociendo gente nueva, eso es bien bonito, pues yo creo que mucha gente va a seguir conociendo esta historia, muchísimas gracias. No, por nada, ojalá, se acaba el tiempo, pero es maravilloso. Si tú tienes un kilometraje inmenso todavía, la cosa es que te cuides, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias. Gracias.